Comenzamos nueva temporada. ¿Tú crees que es una pretemporada diferente debido a la pandemia? ¿Cómo es el estado físico de tus jugadores? Bueno, yo creo que ha incidido más en el periodo de playoff porque al final nosotros estuvimos todo el mes de junio entrenando, por lo menos lo que pudimos, competimos, hemos estado un mes de vacaciones, entonces pues hay que valorarlo un poco, pero creo que de menor manera que después del confinamiento. ¿Y cómo habéis planificado la pretemporada desde el cuerpo técnico? Bueno, pues lo hemos planificado de las cuatro semanas que vamos a hacerlo hasta la última semana que es la de competición, pues primero las dos primeras semanas sobre todo más de adaptación de conceptos generales para luego ya en medida que empezamos a jugar los amistosos, pues ir ya siendo más específica, más yendo a la parte más competitiva y de puesta más a punto. Y hemos visto muchas caras nuevas. ¿Cómo va a ser ese periodo de adaptación en esta pretemporada? Bueno, pues vamos a intentar que se conjunten de la mejor manera, que se integren. Yo creo que ya hemos dos días y prácticamente casi la mayoría de los chicos nuevos están bastante integrados. Es normal que haya un proceso de adaptación, de que todos nos vayamos adaptando, ellos a nosotros, nosotros a ellos, pero por el tipo de carácter que tienen los jugadores, yo creo que va a ser muy rápida esa adaptación. ¿Y cómo ves a la plantilla de cara a la próxima temporada? Pues con mucha ilusión, con mucha motivación. Veo tanto a la gente que queda de otros años, los veteranos, como a la gente que ha entrado nueva, con muchas ganas y mucha motivación. Entonces, la verdad que muy motivados. ¿Podrías lanzar un mensaje a nuestra afición? Pues un mensaje de que Inter siempre va a estar ahí, va a pelear por todo e intentaremos ganar todos los títulos posibles.